¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playings. Estamos con la guía definitiva del Kibble. Ya sabéis que hace poquito salió el rework del Kibble, el cual os dije que iba a subir una guía completa al detalle de todo lo que necesitáis para cada Kibble. Ya sabéis que se compone de Kibble básico, simple, regular, superior, excepcional y extraordinario. En esta guía vamos a tocar todas y cada una de las calidades, con qué huevos se elaboran y para qué dinosaurios, criaturas, sirve este Kibble. ¿Vale gente? Obviamente en la tabla seguramente no aparezcan criaturas las cuales se tamean con otro tipo de cosas que es más eficaz que el Kibble, ¿vale? Como las flores raras y todo eso. Por ejemplo, el Microraptor o el Pachyrhinosaurus, que ya sabéis que se tamea con repelente de insectos, ¿no? No toca Kibble, sino que toca otro ítem. En esta guía vamos a ver todo, todo, todo completo, ¿vale? He estado trabajando en ello durante días, así que no habéis tenido este fin de semana el vídeo, básicamente porque he tenido que enumerar, he tenido que listar todos los dinosaurios, he tenido que hacer un montón de cosas, incluso tomas para este vídeo, que me ha sido imposible hacerlo antes. ¿Vale gente? Es un vídeo que a lo mejor es corto, pero que lleva su elaboración. Ya sabéis que con este rework ya no vais a tener que tamear criaturas que luego no eran útiles, por así decirlo, ¿vale? Y tenerlas ahí muerta de risa por base. No. Ahora lo que pasa es que cada huevo de cada dinosaurio va a estar en una categoría distinta. Por ejemplo, el del Dodo es básico y el del Morelatops es simple. Digamos que va por tamaños, ¿no? De calidades, por así decirlo. Vale chicos, antes de tocar lo que sean las calidades y todo eso, vamos a ir enumerando los dinosaurios primero para producir este kibble, luego tendremos la receta y finalmente tendremos las criaturas que les gusta ese kibble. ¿Vale? Lo voy a componer así. Primero, el huevo en cuestión que necesitamos para producir este kibble, luego digamos que tendríamos la elaboración de ese kibble y finalmente, y finalmente tendremos las criaturas que les gustan esos kibbles. Así que dicho todo esto, gente, vamos con la guía completa del kibble. Vale, primero vamos con el básico. ¿Qué huevos son los básicos, no? Para producir este kibble. Pues bien, tendríamos el del Dilo, el del Dodo, el del Feeder Light, el del Glowtail, el del Kairuku, el del Listrosaurus, Parasaur, y finalmente el del Buitre. Voy a dejar fotos de las criaturas en pantalla para que sepáis qué criaturas son. ¿Vale? Algunas pues serán imágenes porque el PNG de la criatura es el antiguo y obviamente no voy a poner el modelo antiguo porque si no, no tendría sentido. ¿Cuál sería la receta de este kibble básico, no? Que sería el blanco. Necesitaríamos un huevo, obviamente, de una criatura de valor básico, 5 Mejo Berries, 10 Amar Berries, 10 Tinto Berries, una carne normal cocinada, 5 de fibra y un odre, jarra o cantimplora con agua. ¿Vale, gente? Esta sería la receta del kibble básico. Obviamente lo que he dicho sería para una unidad de kibble. Si queremos dos unidades de kibble, pues serían dos huevos básicos, dos carnes normales cocinadas, 20 Amar Berries, 10 Mejo Berries, 20 Tinto Berries, 6 de fibra y agüita. ¿Vale? O sea que he dicho primeramente para una unidad de kibble. Solo voy a decir para una unidad. Luego ya pues hacéis los cálculos para si queréis hacer más. ¿A qué criaturas les gusta el kibble básico? Pues les gustan al Dilo, al Dodo, al Kairuku, al Mesopitecus, al Parasaur y finalmente al Thiomia. Vamos con el kibble simple. ¿Con qué huevos se elaboran? Con los del Archaeopteryx, Compi, Dimorphodon, Gallimimus, Itzziornis Iwanodon, Microraptor, Morelatops, Oviraptor, Pachycephalosaurus, Pegomastax, Teranodon, Raptor y Triceratops. ¿Vale? Con estos huevos se elabora el kibble simple que obviamente no necesitas uno de cada sino que por ejemplo tú coges un huevo de Triceratops te vale para hacer todos los kibbles simples. O sea, no te hace falta tamear por ejemplo a un Iwanodon o a un Pegomastax o a un Compi, no. Con un huevo de Triceratops ¿Vale? Con una criatura de esta categoría puedes hacer todos y cada uno de los kibbles simples. ¿Vale? Que es lo que quería comentar. ¿Cuál es la receta del kibble simple? ¿Qué sería el verde? Pues bien, tendríamos que tener un huevo no fertilizado de una criatura simple. Tendríamos que tener una carne de pescado normal cocinada, dos zanahorias, cinco mejo berries, cinco de fibra y un odre jarro cantimplora con agua. ¿A qué criaturas les gusta el kibble simple? Pues bien, al Araneo, Arqueopteryx, Dimorphodon, Diplocaulus, Galimimus, Giant Bee, que sería la abeja gigante, Itzthiornis, Itzthiosaurus, Iwanodon, Megalóceros, Morelatops, Onik, Pachycefalosaurus, Pegomastax, Raptor y finalmente el Triceratops. Vamos con el kibble regular. ¿Qué entraría dentro del kibble regular que hay criaturas? Pues entrarían para elaborarlo el Ankylosaurus, el Baryonyx, el Carbonemis, el Carnotaurus, Dimetrodon, Diplodocus, Caprosucus, Kentrosaurus, Pachyrhinosaurus, Pelagornis, Pulminoscorp, Sarco, Stegosaurus, Terrorbeard, Zornidragon, Troodon y Belonasaurus. ¿Cuál es la receta del kibble regular que sería el azul? Pues bien, necesitaríamos un huevo de estas criaturas que he mencionado anteriormente, ¿vale? Uno de cualquier criatura, una carne cocinada seca, dos de maíz, dos patatas, cinco Mejoburris, cinco de fibra y finalmente un Odre Jarrocantimplora con agua. ¿A qué criaturas les gusta el kibble regular? Pues bien, le gusta al Angler, Ankylosaurus, Baryonyx, Belzebufo, Carbonemis, Carnotaurus, Dimetrodon, Diplodocus, Doedicurus, Gigantopithecus, Caprosucus, Kentrosaurus, Limantria, Pelagornis, Teranodon, Pulminoscorp, Purlovia, Sabertooth, Sarco, Stegosaurus, Terrorbeard, Thorny Dragon y finalmente el Belonasaurus. ¿Qué huevos necesitamos para crear el kibble superior? Pues necesitaríamos un huevo de Alosaurus o Argentavis, Mantis, Megalania, Megalosaurus, Moschops, Snow Owl, Spinosaurus, Tapejara y finalmente la Titanoboa. ¿Cuál es la receta del kibble superior? ¿Qué sería el morado? Pues necesitamos un huevo de las criaturas que ya he mencionado, una carne de primera cocinada seca, dos limones, uno de savia, dos setas raras, cinco de fibra y finalmente un odre, jarra o cantimplora con agua. ¿A qué criaturas les gusta el kibble superior? Os preguntaréis. Pues les gusta Alosaurus, Argentavis, Castoroides, Diodon, Dairbear, Dairwolf, Dankelosteus, Gasbag, Mammut, Megalodon, Megalosaurus, Megatherium, Paracer, Plesiosaurus, Snow Owl, Tapejara y finalmente el rinoceronte Lanudo. Vamos con el kibble excepcional. ¿Qué huevos necesitamos para poder elaborar este kibble excepcional? Pues bueno, se elabora con los huevos del Basilisco, Brontosaurus, Giganotosaurus, Quetzal, Rex, Tericinosaurus y finalmente el Yutiranus. ¿Cuál es la receta para elaborar este kibble excepcional? ¿Qué sería el amarillo? Pues bien, necesitaríamos un huevo de las criaturas que ya he mencionado anteriormente, uno de chili picante, una flor rara, diez Mejo Berris, cinco de fibra y finalmente un odre, jarra o cantimplora con agua. ¿A qué criaturas les gusta el kibble excepcional? Os preguntaréis pues bien, al Basilosaurus, Brontosaurus, Giganotosaurus, Carquinos, Managarm, Mosasaurus, Quetzal, Rex, Spinosaurus y finalmente el Tericinosaurus. Y vamos con el definitivo, con el más tocho, con el kibble extraordinario. ¿Qué huevos necesitamos para elaborar este kibble extraordinario? Pues bien chicos, huevos poco inusuales, que están fuera de lo común, por así decirlo, tales como los del Esperornis, que serían los huevos dorados, los del Rockdrake y finalmente los de los Wyvern. Sí, estos tres huevos necesitaríamos para crear el kibble extraordinario. Qué ojito para las criaturas que les gusta este kibble extraordinario, que son muy exquisitos. Pero antes, pero antes, vamos con la receta que necesitamos para poder elaborar este kibble extraordinario, que sería el azul claro. Para ello, necesitaríamos un huevo de las criaturas que he mencionado anteriormente, del Esperornis, Rockdrake o Wyvern, uno de miel de abeja gigante, una chuleta de cordero cocinada, diez mejo berries y una sopita de lázaro, así también como cinco de fibra y su respectiva odre, jarra o cantimplora con agua. ¿A qué criaturas les gusta este kibble extraordinario? Os preguntaréis. Pues bien, le gusta tanto al grifo como al megalania, como al elemental de roca, como al tilacoleo y finalmente el yudiranus. Unas criaturas que la verdad son muy exquisitas para gustarles estos kibbles. Así que lo he dicho gente, hasta aquí el vídeo de la guía del kibble, del nuevo kibble, ¿vale? Obviamente voy a hacer un resumen, ¿vale? No necesitáis todas las criaturas para poder elaborar el kibble. Con que tengáis una criatura de cada categoría para hacer el kibble en cuestión de su categoría, obviamente ya está, no hace falta tamearte 800 criaturas. Con una ya te vale. He listado las criaturas en sus rangos, ¿vale? Por así decirlo, por ejemplo, en el básico solo vas a necesitar al dodo. Con los huevos del dodo ya te vale para crear kibble simple. Digo, kibble básico, que este kibble básico vale para todas las criaturas de ese rango, de esa categoría básica. ¿Vale, gente? No te hace falta tamiar a todas las criaturas, eso ya se acabó. Con una ya te vale para toda la categoría, que lo sepáis. También, obviamente, de decir que este kibble se crea en la olla, en el cooking pot y también que necesitamos agua y los huevos de cada criatura para poder elaborar así el kibble. He dicho la receta para una unidad de kibble, así que hacer los cálculos para así elaborar mucho más kibble. Así que lo dicho, gente, espero que haya sido de vuestro agrado esta guía, que la hayáis comprendido al 100% que os haya gustado ya por fin he saltado mi deuda haciendo la guía del kibble. Ahora sí que sí, ahora sí que sí, lo único que si hay variaciones en lo que sería en esto del kibble dejaré una anotación abajo en los comentarios o en la descripción ¿Vale? Para que sepáis la receta correcta porque ya sabéis que luego hacen cambios, que luego me lo cambian y queda un poco desactualizado. Así también, ¿Vale? Con cada como tamear ¿Vale? Con cada como tamear pondré en la descripción el kibble que necesita esa criatura ¿Vale, gente? Para que lo sepáis porque digo kibble de no sé qué kibble de no sé cuál eso ya obviamente ya no se puede obviamente tendría que actualizarlo y obviamente no voy a hacer de nuevo todos los como tamear en el canal, ¿No? Así que lo dicho, dejaré una anotación abajo en la descripción o en los comentarios del kibble que le gusta a cada criatura de como tamear ¿Vale? Iré actualizándolo poquito a poco de todas las criaturas que tenemos en el canal y ahora todas las nuevas que vaya sacando yo de los como tamear lo iré subiendo así, ¿Vale? El kibble que le gusta directamente Así que lo dicho, gente espero que os haya gustado el vídeo como siempre reventad este botón de like para que llegue a muchísima gente compartidlo para que toda la gente sepa cómo se hacen los nuevos kibbles y demás que la verdad que es más complejo es mejor, ¿No? Es mejor este cambio es mucho mejor porque así te quita de tamear criaturas que no son útiles digamos, ¿No? Así que lo dicho suscribiros si no lo estáis reventad ese botón de like a ver si podemos llegar a más de 500 la verdad que me gustaría muchísimo y lo dicho suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!